Hola mi amor, ante todo le doy las gracias porque ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Y desearle un feliz cumpleaños, que la pasen muy bien conmigo, sus hijos, con sus familias. Los queremos mucho, te amo mi amor, de verdad, de corazón deseo que pases un excelente cumpleaños. Que Dios me lo cuide, me lo bendiga y me lo guarde. Siempre que me lo dé, me lo empreste por muchos largos años más para que esté conmigo acompañándome. Y yo como esté y esté conmigo. Lo amo. ¡Feliz cumpleaños papi! Espero sean muchos, muchos más. Que los próximos los podemos pasar juntos y ya falta poquitísimo para vernos. Te quiero mucho, un abrazo. ¡Feliz cumpleaños papá! Los gran ochenta. Espero que sean muchos años más y que logres pasarlos felizmente y con buena salud. Un abrazo, un beso muy grande y saludos. Un saludo. Chao, chao. Pásala muy rico. ¡Hola papi! ¡Feliz cumpleaños papi! ¡Feliz cumpleaños! Apúrate papi, que te estoy alcanzando. ¡Feliz cumpleaños papi! Nos hubiera encantado estar contigo este fin de semana. Pero bueno, la circunstancia no nos deja. Te queremos mucho. ¡Feliz cumpleaños abuelito papi! ¡Feliz cumpleaños suegro, que la pases muy bien! ¡Feliz cumpleaños abuelito papi! ¡Feliz cumpleaños! Te queremos. ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños papi! ¡Wishing you a wonderful birthday! ¡I miss you! ¡I hope to soon be able to celebrate with you face to face! Know how much you are loved and appreciated. Have a wonderful day papi. Te quiero mucho. Besitos. Tío, este, por las circunstancias no podemos estar con usted o con ustedes allá en Boca del Toro para comer sandía con bacon. Pero de parte de todos nosotros acá, un gran feliz cumpleaños tío. ¡Feliz cumpleaños abuelito papi! ¡Feliz cumpleaños! ¡We hope that you have an amazing day con toda la familia y a Rico! Espero que te hables muchísimo más y que Dios te bendiga. Y comas mucho, mucho cake y pronto pasamos a celebrar y darte un abrazo. Besitos. Sin COVID. Sin COVID. Sin COVID. Y con máscara. ¡Chao! ¡Chao! ¡Love you! Besos. Buenas noches, comandante. Hoy es un día especial porque iniciamos el Adviento, pero también como una preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También nos sentimos felices porque estamos enviándole un abrazo, todo nuestro cariño y todo nuestro aprecio a una persona que ha significado mucho para mí. Un gran amigo, un gran orientador, un padre y que juntos hemos compartido muchos temas y hemos resuelto muchos problemas juntos en la mesa. Quiero desearte un feliz cumpleaños, contento de poder abrazarte desde la distancia y desearte que cumpla muchos años más junto a mi familia. Hola, don Papi, de parte mía también. Quiero desearle que el Señor permita que cumpla muchos, muchos años más de vida, lleno de salud y con ese ímpetu que lo caracteriza siempre. Muchas bendiciones y que tenga un lindo día mañana. ¡Feliz cumpleaños! Por vivir y correr, siempre pregunto por ti. De mi familia y mía, te deseo feliz cumpleaños. Espero que Dios te ayude y sigamos adelante. En los próximos días me comentaré contigo. Gracias. Puyendo muchos años, te deseamos lo mejor y que demores mucho tiempo más con nosotros aquí, en este lugar tan especial que tenemos. Y muchísima salud y muchísimos años más de vida. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, papi! Papi, un caluroso y afectivo saludo y feliz cumpleaños. Que sean este y muchísimos más con mucha salud. Un abrazo fraternal. Papi, feliz cumpleaños. Que Dios te dé muy larga vida, salud y felicidad. Que pases un muy feliz día. ¡Feliz cumpleaños, papi! Que la paz es bonito alrededor de toda tu familia. Te deseamos, Juani y Willy, que llegues a los 100 años. Te queremos mucho. ¡Feliz cumpleaños, papi! Dicen que los cumpleaños van y vienen, pero las personas especiales como usted permanecen en el corazón para siempre. ¡Feliz cumpleaños, feliz ochenta años, papi! Los mejores deseos. Nuestra familia siempre le recuerda con cariño y le desea muchos años más. Un fuerte abrazo. Saludos. ¡Hey, papi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Adiós! ¡Hasta la ver más pronto! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ver si el lunes puedo conseguir que ella lo haga también y de mis hijas papi un fuerte abrazo muchas bendiciones y salud ante todo te queremos mucho y te extrañamos muchas gracias 1, 2, 3, go Tio papi felicidades te deseemos un muy feliz cumpleaños con ochenta dólares y mucho pastel Te queremos Te queremos Te queremos Let's see how it looks Happy birthday Feliz cumpleaños Tio papi Happy birthday Good day from Australia Happy birthday papi Happy birthday Hope you have a great year Feliz cumpleaños Tio desde Portland Oregon Esperemos que esté pasando rico Le mandamos un fuerte abrazo Muchas salud y bendiciones para este nuevo año Esperemos que pronto nos podamos reunir todos en familia Y poder celebrar los cumpleaños de todos Happy birthday Love you